Buenas a todos, si estás aquí es porque quieres aprender muy bien cómo funciona LogTash y en este caso vas a ver un ejemplo en una aplicación de Spring Boot funcionando ya con todo el resto de componentes necesarios como es Elasticsearch pero también con Kibana y es un ejemplo que tendrás el link en la descripción, lo puedes replicar para cualquier otra aplicación de Spring Boot o de una manera similar de otro stack tecnológico junto con también la lista de los capítulos en los que está compuesto este vídeo ya que luego también en otros vídeos anteriores hemos visto cómo funciona solamente los componentes individuales de Elasticsearch y su combinación con Kibana pero como te he dicho en este lo veremos ya todo junto y para ello vamos a empezar explicándote cómo funciona la herramienta de LogTash y qué es. Ahora mismo estoy en la página de Elastic para esta sección y es básicamente una pipeline para procesar diferentes tipos de datos e ingestarlos en distintas fuentes en que se transforma esto, es decir, es un punto de entrada en el que nosotros pasaremos diferente información y en esta información podremos realizar filtros, transformar el tipo de información que llega de un tipo a otro y es básicamente en lo que va a consistir esta herramienta, es completamente gratuita y se puede utilizar con varias tecnologías aquí como podéis ver incluso se integra con Kibana, seguro que en algunos de sus módulos pero es principalmente, bueno aquí veis también un ejemplo que tienen al respecto y lo más típico es utilizar, aquí ahora estoy en la página del Elastic Stack que es por lo que está aquí, porque está compuesto de Elasticsearch, Kibana y LogTash que es básicamente para poder coger los registros, en este caso de nuestra aplicación se los pasaremos a Elasticsearch con unas configuraciones y demás que os voy a ir mostrando y después de ello lo podremos visualizar todo ello en Kibana de una forma muy fácil y cómoda entonces, sin más vamos a ir empezando primero con un pequeño diagrama de cómo estaría estructurada la aplicación que os voy a mostrar así que pasemos a ello muy bien, pues ahora estando aquí este sería un diagrama en el cual explicaría cómo va a funcionar nuestra aplicación para ello vamos a tener un archivo de Compose YAML que será un contenedor de Docker al que va a generar y este contenedor de Docker va a contener a Elasticsearch junto con sus configuraciones a Kibana y a LogTash aparte también de otros servicios, pero estos son los tres principales que necesitaríais vosotros para poder replicarlo ¿Cómo funcionará esto? Bueno, también con nuestra aplicación de Java, Spring Boot y en el cual básicamente va a consistir en que le va a enviar los logs a LogTash, un puerto concreto, ya veréis y LogTash va a transformar estos logs de Spring Boot y se los va a enviar a Elasticsearch y desde Elasticsearch podremos consultarlos utilizando Kibana ya que cuando estemos en Kibana le irá mandando las peticiones a Elastic y Elastic le irá mandando las respuestas igual que cuando estábamos al principio solamente utilizando el sistema de Elastic que mandábamos desde nuestra aplicación de Java Peticiones y Elastic nos mandaba las respuestas entonces, una vez definido cómo va a funcionar vamos a pasar a verlo en detalle en la aplicación sigamos vale, pues ya hemos llegado aquí a nuestra aplicación en este caso, lo que te estoy mostrando aquí que veis que hay varios archivos, pero vamos a ir poco a poco es básicamente este archivo de compost.yaml en el cual tenemos definidas todos los servicios que van a ser necesarios aquí hay uno de una base de datos que es una base de datos MySQL que estoy utilizando para poder guardar la información pero bueno, vosotros podéis tenerla en local o aquí en Docker, como queráis los importantes en este punto van a ser y no voy a entrar muy en detalle dado que ya lo he explicado en vídeos anteriores los servicios de Elasticsearch con nuestro usuario y contraseña definido el servicio de Kibana que se conectará con Elasticsearch y este nuevo servicio que es el que estamos utilizando que es el de LogTash aquí podéis ver su imagen la versión que le corresponde luego también tenemos aquí unos volúmenes que os lo voy a explicar ahora porque le estamos pasando una configuración específica los puertos que tiene definido tanto para TCP como para UDP y otros más y en las propiedades de entorno que estamos poniendo aquí también el usuario de Elastic para que cuando le haga las peticiones pueda poder comunicarse al igual que ya vimos en vídeos pasados de que para poder comunicarse con Elasticsearch hay que estar autenticados con un usuario y contraseña pues básicamente con esto ya le vamos a pasar esos valores para que no nos dé fallo tendrá que estar en la misma network es decir, en la misma red que la que se ha creado de Elastic y en este caso dependería del servicio de Elasticsearch porque si no se comunica con él de poco va a servir entonces pasando a ver primero en detalle estos dos archivos de configuración son básicamente este que tengo aquí que es en la carpeta de LogTash que me he creado a nivel de raíz del proyecto tenemos la carpeta Config y Pipeline en Config es básicamente una parte que es repetida que es ponerle el host a la cual el host que tiene LogTash y luego también en tema de la seguridad está relacionado aquí con XPack entonces aquí es básicamente ponerle el host de Elasticsearch el usuario la contraseña si está habilitado el monitoring y el path para la configuración del pipeline esto también es muy importante porque esto que veis aquí define cómo funciona un archivo de LogTash a la hora de recibir la información cómo lo hace es básicamente que el input hace referencia a la entrada en este caso nuestra entrada va a ser utilizando el TCP que esto es básicamente un protocolo a la hora de enviar la información lo va a hacer en el puerto 5000 y lo vamos a hacer con formato de JSON y el output será hacia donde va a salir la información también podría haber aquí una parte entre medias de cómo hacer el filtrado y los mapeos etcétera que se pueden hacer no obstante en nuestro caso vamos a utilizar una librería que nos lo va a facilitar mucho más y vais a ver que es muy cómodo pero bueno centrándonos aquí en el output va a ser a donde pasa esta nueva información transformada que serán los logs de elástico bueno de nuestra aplicación de Spring Boot pasadas a el servicio de Elasticsearch aquí le definimos el host es decir hacia donde tiene que apuntar Elasticsearch en el puerto 9200 el índice al que queremos que apunte que en este caso veis que es Spring Boot y con el porcentaje y entre corchetes app es una variable que está definida que os la voy a mostrar ahora en otro archivo de configuración y el usuario y contraseña que utiliza para poder comunicarse con él para que le acepte la información entonces viendo estas partes que hemos visto aquí ahora tenemos que ver otro componente que es necesario que es para poder transformar esta información en el punto medio de la entrada que veis aquí la salida para eso si nos vamos a en mi caso estoy utilizando maven como gestor de dependencias veis aquí esta es la dependencia que tenéis que centraros que es básicamente la de net locktash lockback el locktash lockback encoder y vamos a configurar esta esta dependencia de locktash para poder transformar la información para ello tenemos que tener dentro de resources una opción que es la que yo he encontrado es generar un archivo que se llame lockback guión spring punto xml y va a ser un xml de configuración de esta clase de locktash en la cual tendremos un appender que le ponemos el nombre de locktash y tendrá esta clase el destino que veis que es localhost en el puerto 5000 que es el mismo que coincide con el que habíamos puesto aquí de la entrada es decir aquí es donde nos va a entrar la información de los logs de springboot y luego con el encoder vamos a definir unos proveedores que esto básicamente es como una manera ya predeterminada que te da esta librería de poder poner ciertos componentes muy típicos como puede ser la versión de la aplicación que se está ejecutando el nivel del log es decir si es info warning error otros como es el mensaje y hay algunos en los que se pueden hacer con en este caso veis que aquí es un pattern pues este pattern este patron hace referencia a unos datos personalizados nuestros que le vamos a meter que es básicamente en la aplicación os acordáis la que habíamos visto antes que era en este de aquí porcentaje entre corchetes app bueno pues esa variable la tenemos aquí definida y aparte también yo le he añadido uno personalizado que se llama trace ID y esto se le hace metiéndole como veis aquí otra variable personalizada pero en este caso esta variable es del MDC que juraría que esto hacía referencial o del domain context no me acuerdo exactamente pero es básicamente un mapeo que le vamos a hacer nosotros en el cual le vamos a asignar un valor personalizado a nivel del código entonces con este trace ID lo que voy a saber es básicamente por cada llamada o petición que le haga que tenga un identificador único y así lo podréis saber en cual se está utilizando y luego aquí le metemos que en el root es decir la raíz el nivel del log mínimo que tenga sea el del info y le estamos aquí haciendo una referencia a básicamente a la clase del octas a esta que se está utilizando entonces teniendo ya todo esto configurado lo único que queda ya es básicamente empezar a utilizarlo no obstante antes os quiero mostrar precisamente este campo de pone trace ID que luego cuando lo veis en Kibana estará más claro pero aquí básicamente lo que yo he hecho ha sido que en un punto concreto del código llamando a la clase mdc.put le he puesto que para ese campo el trace ID que habéis visto antes genere un uuid es decir un identificador único universal entonces cada vez que yo llame a este endpoint que es import barra import lo que va a hacer es que va a generarme un nuevo identificador único para esta petición se podría hacer de otras maneras dependiendo de como lo tengas estructurado pero bueno a nivel de ejemplo esta es una buena manera de verlo entonces ahora si ya lo único que os quedaría por hacer es volviendo aquí al archivo del compose docker y teniendo vuestra aplicación funcionando sería levantarla con un docker compose app y en mi caso yo ya tengo todo esto levantado junto con la aplicación que en este caso es la de spring batch con todo listo y os voy a mostrar como funcionaría porque veis aquí que ya hay algunos logs de la aplicación que están aquí funcionando no obstante en mi caso os voy a pasar a hacer un ejemplo de la ejecución entonces si yo me fuese aquí a la url concreta de este batch y le doy se van a generar unos ciertos registros muy bien ya ha ocurrido y si me fuese aquí podríamos ver de que han estado sucediendo cosas si veis algunos errores es precisamente por otra librería que he estado probando que va con otro servicio relacionado pero no le deis mucha importancia como veis aquí ya se ha ejecutado y se han procesado unos ciertos registros pero esta no es la forma que queremos de verla la forma que queremos de verla os la voy a mostrar a continuación así que estad atentos muy bien pues ahora que ya hemos vuelto como podéis ver aquí estoy en localhost en el puerto 5601 y es básicamente la url en el cual tenemos nuestro kibana y si entramos ahora a él podéis ver si nos vamos aquí a la parte de discover igual que ya vimos en otros vídeos vamos a seleccionar nuestra vista que en este caso es la que os había mostrado de aquí que es springboot y on e-commerce y on batch entonces si yo me meto aquí ya podemos ver la diferente información veis que ha ocurrido a esta hora a las 4 y 51 tenemos 10 registros para ver esto más fácilmente lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar aquí en los campos los más típicos que son que me muestre solamente el nivel del log y el mensaje del log lo reajusto y como podéis ver aquí estos son los logs que han ocurrido se han inicializado en cuanto se ha completado este job concretamente también me da cierta información se ha ejecutado un paso que yo ya tenía aquí definido también ha ocurrido un error que yo ya lo tenía puesta precisamente porque le había metido al springbatch una línea que es incorrecta como podéis ver aquí si queréis saber más acerca de springbatch lo que es y cómo funciona y entender más en contexto lo que viene siendo toda esta aplicación que os estoy mostrando que no lo veis pero que es básicamente un sistema volvemos aquí un segundo en el cual dado un csv como veis aquí va a coger y va a transformarlo desde un fichero hasta bueno lo va a insertar en nuestra base de datos y aparte de insertarlo en nuestra base de datos nos va a enviar un correo con el reporte de todos los productos en este caso que se han insertado correctamente y de los que han fallado luego también aparte le había añadido para que pueda generar un pdf y algunos otros ciertos detalles pero para que daros un poco más del contexto de la aplicación entonces ahora sí volviendo aquí podéis entender un poco más de lo que ha ocurrido y precisamente de que podríamos saber aparte también como ha sido justamente imaginaos que en vez de que hubiese aquí solo una hubieran habido muchas ejecuciones bueno aquí tenemos el campo del trace id que este es el identificador único que os he dicho que le sucede a esta llamada del batch que he realizado entonces si yo ahora hiciese otra llamada al al spring batch a este endpoint esta traza sería distinta y entonces podríamos diferenciar más fácilmente de cuál es cuál esa es la gracia de poder crear tus propios atributos que en este caso es solamente para identificarlo pero podrían ser para otros casos luego también si quisiésemos ver este documento con más detalle podríamos darle solamente clic a esto y aquí ya veríamos la información en formato tabla o en formato json en formato tabla es más bonito y más fácil de ver y con esto ya sería principalmente la forma que tenemos de poder ver todos los diferentes logs de nuestras aplicaciones de una manera relativamente sencilla es cierto que hay que hacer varias configuraciones pero bueno una vez hecho ya esto el rato igual y ya de esta manera podremos tener todos nuestros logs aquí de una manera fácil incluso también podríamos tener creados luego después nuestros dashboards al cual veis que tengo ya creados algunos ciertos valores y bueno también deciros que si tenéis dudas de cómo se crea todo esto en el anterior vídeo de Kibana ya os hablé al respecto de cómo se crean precisamente estos data views que os he mostrado aquí para poder acceder desde Kibana y cómo poder revisar también los índices que se han creado entonces nada eso es todo espero que os haya gustado mucho podéis dejarme cualquier comentario con vuestras dudas y ha sido un placer chao